El reto era complicado, el objetivo era difícil, íbamos a pelearlo hasta el final, los jugadores estaban convencidos que se podría conseguir y bueno, yo creo que hoy hemos visto un poco al Valencia que todos esperábamos, un Valencia muy vertical, con las cosas bastante claras, sufriendo, como es evidentemente, ante un gran equipo como el Chelsea, pero bueno, al final yo creo que el trabajo y el esfuerzo de los chavales ha tenido su recompensa. Sí, yo creo que es el triunfo que más se ha merecido, el problema es que ha llegado demasiado tarde, tal vez nos hubiésemos merecido antes una victoria, por cómo ha ido transcurriendo la fase de grupos, creo que ha habido partidos en los que nos hemos ido de vacío y en los que hemos podido puntuar y bueno, y hoy ha caído más por merecimiento, por trabajo, por constancia, por ambición, el Valencia ha conseguido los tres puntos y ya te digo, es un poco agridulce porque esperábamos esta victoria en otros partidos más atrás, con el Lille o con el Chelsea, incluso allí, que fue un partido también muy igualado, pero bueno, hay que estar contentos, ¿no? Por los chavales, por el esfuerzo, por el compromiso que han tenido, no era fácil hoy disputar un partido contra un rival que se estaba jugando mucho también, que dependía de ellos mismos, pues bueno, hemos sido capaces hoy de ganarles. No hemos sido inferiores a ninguno de los tres rivales que ha habido en la fase de grupos, si hacemos una valoración general, creo que el grupo estaba muy igualado, los cuatro teníamos grandes plantillas y bueno, y a veces cuando hay muchísima igualdad, el pequeño detalle, el error, el ser eficaces en la portería rival, pues te penaliza, ¿no? Y tal vez ese ha sido nuestro hándicap en esta fase de grupos. Tenemos un partido de liga entre medias que también es decisiva y sí, vamos a afrontar ese partido pues con el aliciente de que vamos a jugar contra un rival de Jolie, que está clasificado y que, bueno, yo creo que simplemente el ambiente, simplemente ver que va a ser un equipo que aquí nos ha ganado, que juegan bien, que son verticales, yo creo que todo ese tipo de cosas son las que los jugadores les motivan, ¿no? Y creo que vamos a ir con ese objetivo de irnos a Ásterdam intentando ganarles ahí en su campo.